Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga un miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte después Que tengo miedo perderte, perderte luego